Claro, se viene Por ese Palpitar, por Brian Lancelot, Ángela Leyva y Lourdes de Bandana. Preparados, listos. Y a cantar. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo, por esa situación, que nubla la razón, sin permitir pensar. En que ha de concluir el drama singular, que existe entre los dos, tratando simular. Tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita en la pasión, que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Los labios de rubí, del rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas y nada. Y yo te estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder confesar. Tentando de decir, tal vez sea mejor, me mueres eso de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo.